Tiene que lucir o creer tu confianza al mismo tiempo. Solo en los días, 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 en los días. El es el que tenemos una obsesión, que me quiere el sabor de la vida a la perfección. Por eso llamamos a lo que no sabe, no sabe. Ah, Chaz, ¿sabes quién era? Chaz. Chaz.